Durante el actual periodo de calor que inició el 17 de marzo, la Secretaría de Salud Federal reportó la muerte de 61 personas por las altas temperaturas. ¿Cuántas de estas corresponden a cada ola de calor? Aquí está el mapa y aquí está la información por el golpe de calor. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la primera ola inició el 13 de abril y concluyó el 21 del mismo mes. Tres personas fallecieron. Ahí está el mapa y ahí están los fallecimientos. Tres personas fallecieron, una en Tabasco, dos en el estado de Oaxaca. La segunda ola se presentó entre el 3 y el 13 de mayo. Usted lo recordará. Hubo 40 muertes, 33 por golpes de calor y tres por deshidratación. Veracruz encabezó la lista con 13 decesos. La tercera ola de calor inició el 20 de mayo y concluye hoy. La verdad, concluyó desde las últimas horas de ayer. Pues, Cristian, así como están las cuestiones de la temperatura, en teoría terminaba el día de ayer martes. Las primeras horas del día de hoy continuaría. Sin embargo, los datos más actualizados corresponden al 28 de mayo. En ocho días de altas temperaturas se contabilizaron cuatro muertes. Ni más ni menos. Miren, ahí está. Por la tercera ola de calor. Del 20 al 28 de mayo. Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca. ¿Dónde se registró el mayor o la mayor temperatura durante la primera ola de calor? Fíjese, el 13 de abril en Guerrero con 45.6 grados centígrados. En la segunda ola de calor, la zona más caliente fue Ciudad Victoria con 47.4 grados. El pasado 8 de mayo, la temperatura más alta hasta el momento de la que se tenga registro en nuestro país. Entonces, rompimos récord con esa temperatura. Y en Pungarabato, Guerrero, se reportó una de 47.1 grados. Esta temperatura ocurrió el 2 de junio durante la tercera ola de calor en el estado de Guerrero. Y de las altas temperaturas a las lluvias, porque la Organización Meteorológica Mundial advirtió que el fenómeno de la niña podría llegar a México en junio y agosto, en este periodo, sin que se acabe con el calor del todo. De acuerdo con los especialistas, este fenómeno se produce por el enfriamiento de las aguas superficiales en el Océano Pacífico, lo que suele provocar, obviamente, cambios en la circulación atmosférica tropical. Y esto, a su vez, genera viento y lluvia, lo que provoca y lo que estimula también una temporada de ciclones más activa de lo habitual, como lo podemos ver en el Pacífico con este viento. El agua fría y el agua caliente, el agua caliente de manera superficial, siendo un caldo de cultivo para una temporada ciclónica. Así que, pues vamos a estar pendientes. No salimos de un efecto, de un periodo, de un ciclo, además de temperaturas extremas, para llegar finalmente al periodo de la niña de junio al mes de agosto. Ahí está, para que usted lo sepa. ¡Gracias!